Bueno, pues aquí estamos dándole las gracias a Dios por todo, porque aquí ya todo se terminó, ya la fiesta terminó, ya todos dándole gracias a Dios. Aquí se van ya los muchachos y aquí se va Don Chimbombín, describiéndose de nosotros acá. Gracias a todos y todas, pues esta es una experiencia que hemos dado en mi vida, en mi vida artística. Nos hemos sentido como en casa, esta gente no los quieren dejar ir. Los han dado de comer, los han dado para llevar, para mantener a mis 20 hijos que tengo en la casa. Y pues bueno, gracias a ustedes por haber estado pendiente del evento, ¿verdad? Así que, bueno, calabaza, calabaza cada quien para su casa. Indio comido al camino. Indio comido al camino. Al camino, ¿verdad? Indio me dijo, ya, pero me voy. Pues miren, mis señores amigos, aquí se van ellos ya, pues despidiéndose de todo. Saludos. Ahí dicen ellos saludándolos a ustedes, mis señores. Esperemos venir otra vez, ¿quieren que vengamos otra vez? Sí, primero Dios que sí, pero ¿sabe qué? ¿Pero sabe qué? Solo cuénteme si alcanzo a darle la cantidad que... ¿No está viendo abajo? ¿De allá viene? Porque si es de largo, se tiene que estirar. Fue que me la ubre. Fue que me la ubre. ¿Estamos iguales? Sí, miren, aquí los dos, ella no va a salir todavía, pero él sí. Al revés, yo me voy a salir porque ya me voy. Bueno, pues que le vaya muy bien, agradecido con Dios, y ustedes, pues. Ya tiene otros amigos más, gracias. Y es lo que hace redes sociales. Así es. Eso es las redes sociales, miren. ¿Verdad? Porque no nos hubiera conocido ni nos hubiéramos conocido a ustedes. Gracias a doña Mari Sosa por haberme pagado, por venir acá al evento de, pues, doña Daisy. Y pues vamos contentos, ¿verdad? Bueno, pues, ahí se lo dejaron. Vaya, pues, vaya. Deciéndose. Ay, que le vaya bien. Dios les bendiga. Y hasta pronto. A ver a qué hora llegan. Ay, yo les hablo cuando lleguen allá. Bueno, Dios bendiga. Bueno. En el camino, pues, que Dios me los aguarde. Ah, va, mire, bailando, va, mire, feliz de la vida, va, mire, con su gran bolsón. Bueno, pues, ni a Daisy, como le digo, ¿verdad? Como estamos, ni a Daisy. Ay, ni a Daisy, como quedamos, va, solitos después de una gran alegría. Quedamos tristes porque se van ellos, ¿verdad? Toda la gente. Toda la gente, mire. Pero va encantada de eso. Ay, sí. Qué lindo, me dijeron. Miren, van felices. Y me dijeron, ay, ni a Carlita, si esto está, pero de lo bellísimo. Esto, me dijo, sí fue lindo, me dijo. En ningún baby chavo había ido yo, me dijo. Como este, este, este baby chavo que le han celebrado a la niña de Daisy. Mire, le digo yo, gracias a Dios, pues, le digo yo, pues, usted sabe, le dije que por medio de este canal, le digo yo, ella conoció muchos suscriptoras bellas, le dije que están con ella, la quieren. Así. Y le ayudan mucho, pues, le digo yo, usted sabe, pues, como es ella, le digo yo. La, 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 ella les ha dado la, les ha caído bien a ella, le dije, y ellos también, mire, todos, se quieren, le dije, porque aquí cada suscriptor que nos escribe, que nos habla, los queremos mucho. Con mucho amor lo atendemos y lo queremos. Porque yo quiero a todos mis suscriptores, los que conozco, los que, los que, los que, los que tengo en, en el WhatsApp y los que no tengo, ¿verdad? Así es. Pero yo los quiero iguales a todos, niña de Daisy. Así es, correctamente. Porque cada uno de ellos tenemos esta aportación, ¿verdad? Sí. De, de vivir uno un poco mejor, por, por el motivo, ¿verdad, niña de Daisy? Ajá. De que, hay, hay cosas que uno no las puede decir, ¿va? Ajá. Pero dándole gracias a Dios y a este lindo canal, que el Divino Salvador ese ve, pues, aquí la niña de Daisy le han hecho posible esta su fiestecita. Así es, gracias. Y conoció mucha gente que la quiere, a base de este canal, pues, ella ha conocido mucha gente, y como hay bronchimbón vivo, me alegre con usted, ¿verdad? Sí, bien divertido. Feliz va él, ¿verdad? Y hemos gozado. Sí, dice que van a ir a hacer un, 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 un evento, dice, pero él sabe, dice, cómo lo va a hacer, dice, porque ha ido encantado, dice. No, dice, con solo la comidita suficiente, dice, yo soy feliz, dice. Así es. Pero él va feliz. ¿Va feliz? Sí, él va feliz. Gracias a Dios, pues, yo me siento bien, ¿verdad? Porque ellos se sientan felices, y porque los suscriptores también se sientan felices de ver nuestros videos, nuestras locuras que hizo ahí el payasito, pues, humildes, perdón, humildes, pero de corazón. Y se venía a decir, ahora sí me salí del guacal. Se salió, ¿verdad? Sí. Se salió del guacal y se metió al hoyo. Se metió al hoyo, miren, ahora sí, usted mire qué barbaridad. Ahí van a ver a la niña Carla, pues, cómo se hace un molote. Están meneando el cumbo. Ahí, pues, espero que les guste, que sea del agrado de todos ustedes, y que les comenten ahí, ¿verdad? Si lo hizo bien o les faltó un poquito. Ah, es que me comenten, va. Así es. Si lo hice bien o todavía me falta para entrenar. Bueno, yo lo hice porque en verdad, verdad, había mucha gente adulta y, como él me dijo, va, y peor la canción que me puso, va. ¿Cuál le puso? Una de, o sea, a ver, usted. Pero la cosa que me tenía que menear, mire cómo se meneó su colega. Así es. Ay, qué chistosa. Miren lo que no me había contado el buque. Miren, miren la jugada que hizo. Ay, pero ya va a ver hoy noche lo que le va a pasar. Miren, miren, le puso la colega, miren, y las dos las tiene iguales. Y las dos. Pero yo le gano a ella porque va a tener uno y yo voy a tener dos. Va, que sí. Con eso es suficiente, ¿verdad? Pero él va feliz, dice. Ah, sí. Eh, su colega va feliz, dice. Va, que sí, ¿verdad? Va feliz, dice. Miren qué bonito va él. Ay, sí, bien divertido. Bonito, ¿verdad? El show que hicieron, va. Yo no me lo esperaba a usted. No, no, no. Bueno, dije yo, bueno, bueno, dije yo, cuando él dijo, viene don Bucky con la otra novia, dice. Ah, sí. Y bueno, dije yo, ¿y qué anda haciendo? Dije yo, bueno, yo me quedé ida, yo no sabía nada. ¿Estás sorprendida? Pues sí, cuando voy viendo que viene con él ayote, le trajo ayote, le trajo plátano. ¿Cree usted? Lo vi a los dos, mire, qué bárbaro, mijo, ¿verdad? Qué coraje lo que tiene. Yo no, yo. ¿Cree usted que no se merece una tortilla? Sí, hombre, se merece una buena ranga. No le da almuerzo, ni desayuno. No le dé almuerzo, ni desayuno. Ay, que le dé a esa mujer. Sí. Y es Chelita, va. Ah, Chelita, un gatizón. Ay, señor amado. Pero sí, se han reído las... Mire, la gente ha ido feliz con el payasito. Así es. Mire, encantada la gente. Encantada la señora que llevó la vajilla, va. Ay, sí, mire. Ay, sí, feliz. ¿Y sabe qué me dijo? Ay, niña Carlota, por favor, no me voy a grabar. No, no la voy a grabar, niña. Y se la llevó el carajo, mire. Se la llevó el carajo. Porque tuve que ponerle la cámara. A esos bichitos, va. Mire, el niño de... Qué bonito, verdad, usted. Ese niño sí se puso las pilas, mire. Con todos los poderes, no le digo. Pues sí, eso estuvo bonito. A todo eso le encantó a la gente. Pero... Y mire, pues gracias a Dios llovió, pero gente me vino. Sí. Bendito Dios que la gente le vino, pues. Nadie quedó... Y ahora, pues, con este mismo video, pues, les voy a demostrar todo lo que quedó en la mesa. Ah, es la curiosidad más grande. La curiosidad más grande. No, no, vamos a ir a ver ni a ver. Vamos, pues, pasen. Ahí voy. Yo bajo por otro edificio. Sí, porque aquí cae bien feo para bajar. No, dice el padre, dice, dice... ¿Quién está dormido? Miren, pues, aquí quedó todo, todo, todo quedó, mire. Y gracias, pues, a la Raquelita y a la Vanecita que vino... Una muchacha llamada Vanecita, va. Vinieron a decorarle a la niña de ahí y todo esto, mire. Yo, yo me dije, yo, va, lo voy a hacer. Pero como cuando uno recibe o que se le ofrecen a uno, Vanecita, uno no hay que despreciar, ¿verdad? Uno no hay que despreciar. No. Porque había que ella dijo, yo lo voy a hacer, ni a decir, ah, vaya, está bueno. Entonces yo ya me metí a otras cosas, ¿verdad? Ah, sí, es verdad. Porque sí ha sido un día bien... Pero mire, 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 mire. Qué rosura, ¿verdad? Mire, pero aquí hay unos que no se han destapado, Dexy. No, hombre, ahí hay uno todavía entero. Sí, míreme. Es que están los acá donde traerlos. Ah, de veras. Miren. Miren. Miren, qué chulado. Ese acaba de venir. Aquí está otro que no está destapado. Sí, lo voy a hacer, ven. Sí, ven. Este es chiquito, adelante. Ajá. Miren, otro regalito. Miren, qué bonito. Miren, qué lindo. Ay, no, gracias a Dios, pues, a las personas que se invitaron, pues, aquí están. Ay, mire, ese es el regalo que me trajo la familia Borja. La familia Borja le trajo... ¿Eso se ve? Ah. Es el grandotote. Miren, la familia Borja le trajo este gran cajón. Quizá para que eches la ropa del niño, ni a decir. Quizá sí. Quizá para echar la ropa del niño. Miren, miren. 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 A ver, que solo Dios sabe que es lo que vendrá allí, ¿verdad? Solo Dios sabe, gracias. Sí, porque la verdad de las cosas no podemos... Pues, como ven aquí, las bellas suscriptoras, el coche, la niña Aida. Así es, la suscriptora Aida. Miren, qué lindo. Yo me estaba viendo en esto. Aida Sosa. Aida Sosa, miren, niña Sosa. Ya le voy a enseñar a la niña Sosa esto. A la mamá se lo voy a enseñar lo que trajo la niña Aida, la inlicenciada. Miren, le trajeron un protector de las pachas. ¿Verdad? Se lo llevaron. Se lo llevó el chipipín. Sí, miren. Este es lo que regaló la niña Aida. Aida Sosa. Miren, niña Mari. Precioso, miren. Uy. Uy, ya me lo va a quebrar. Ya le voy a quebrar el churumbo al niño, miren. Y esto, todo esto lo manda la otra linda suscriptora, miren. Yo no sé quién, ¿verdad? La niña de si sabe quiénes mandaron todo esto. Que viene... Miren el cochecito que le regalaron al niño. Ya está con coche, mis niños. Ya está con coche. Miren, pues, qué graciosidad, ¿verdad? Ahí están todos los regalos, miren. Gracias a Dios. Y gracias a la niña María Sosa, pues, se hizo posible que la niña Daisy recibiera estos bellos regalos. Yo estoy contenta también. A la niña Roxana. A la niña Milagro. A la niña Eli. A la niña Karen. A la niña Karen. En fin, yo no sé cuántos suscriptoras le ayudaron a la niña Daisy. Pero la niña María Sosa los trajo el payasito y otras cosas más y otras cositas y otras cositas. Gracias a ella, pues, le agradecemos mucho que ella hizo este gran evento. Y lo demás, pues, lo demás, pues, se unió con lo de ella y ya estamos. Gracias, niña María Sosa. Dios le bendiga. Dios la guarde. Dios la cuide. A usted, a su familia. Y primero, Dios, algún día la voy a conocer personalmente, niña María. Primeramente, Dios. Porque así son las cosas. Bueno, pues, saluditos y bendiciones a todos. Y los vamos despidiendo de ustedes con este lindo video humilde. Y ya quedamos solas, pues. Bendiciones, Bania. Saluditos y bendiciones a todos los lindos suscriptores. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y ahí mirará en el próximo video toditita las sorpresas que me han venido en la bolsita. Así también lo va a dar, ¿verdad? Así es. Miren, pues. Y muchísimas gracias por todo, por todo, por todo. Y que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y me los tenga alentaditos hoy, mañana y siempre. Así es, niña. Mira, Daisy. Miren, ya andan los pollos que se van a comer el chimbombín cuando venga otra vez. Sí. En diciembre. En diciembre es que va a venir, va, usted. Mire, bebé. Así es. A ver, ¿verdad? Es que, claro, quizás van a celebrar el 24 con nosotros, va. Supuestamente. Vamos a dar unos cuantos. Un pan. Yo le voy a hacer un pan especialmente. De rascadoras y el buche. Y la chorcha del gallo. Así que va. Está bueno. Sí, pues, bueno. Bienvenidos a los escritores. Aquí los despedimos, pues, con este humilde video. Enseñándoles todo que como quedó. Y así termina la fiesta de Doña Daisy. Bendiciones para ustedes. Saluditos y bendiciones. Gracias.